La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convoca a las organizaciones de la sociedad civil, colegios e instituciones educativas a postular a los candidatos y candidatas a recibir el reconocimiento en Derechos Humanos Punciano Arriaga 2015. Con esta convocatoria se reconoce la trayectoria, lucha y defensa de los derechos humanos de quienes contribuyen en nuestro país al respeto de la dignidad humana. El plazo para registrar candidaturas vence el próximo 5 de octubre. Consulta las bases en cdhdf.org.mx, facebook.com-comisión.dh.df y twitter.cdhdf o al 5229-5600. En la cdhdf cuidamos tus derechos.